Es decir, que en los momentos de mayor desafío, en los momentos más delicados, la doctrina de la República, la doctrina del Estado Democrático, el hecho revolucionario en libertad y de respeto a las libertades civiles y a los derechos fundamentales, se cumplió con el ejemplo, se testimonió, no sólo se expresó ante una palabra escrita u oral, sino que se expresó fundamentalmente a través de un testimonio. ¿Cuál es el testimonio que nos queda aquí? El señalamiento de que ahora es cuando vienen luchas fuertes, que ahora es cuando vienen momentos complejos, pues bienvenidos esos momentos, bienvenidos esos desafíos. Es mi deber. Quisiera orientar el discurso hacia lo político, pero para mí es inevitable. Nunca lo he podido evitar, mi condición de académico y de profesor de Derecho Constitucional. Por lo tanto, será inevitable, en los minutos que me quedan, hacer algunos señalamientos para desmontar mentiras colectivas. El primero de ellos es el siguiente. Los quórums de validez constitucionales son la mayoría simple de los integrantes o presentes en la Asamblea. Las tres quintas partes, las dos terceras partes y el 30% de los integrantes de la Asamblea. La reacción, la contrarrevolución ha logrado posicionarse de 112 o más, 114, 114 curules. Pero solo con 112, ya tiene las dos terceras partes del Poder Legislativo Nacional. ¿Eso qué significa dicho así, a la ligera? Bueno, que puede... Bueno, asuntos administrativos, nombrar la directiva, aunque eso lo pueda hacer con mayoría simple, y las comisiones, etcétera. Pero lo que más nos interesa, puede iniciar el enjuiciamiento político del Presidente, puede solicitar su incapacidad física o mental, puede señalar el abandono o dejadez, llaman algunos, constitucional del cargo, puede revocar leyes habilitantes, puede aprobar o no operaciones de crédito público, puede aprobar o no presupuestos, en el caso de las misiones, puede... Esto también puede ser con mayoría simple. Puede permitir la salida o no del Presidente de la República si el viaje supone más de cinco días fuera del país. Puede vetar a los ministros y destituirlos, puede vetar al Vicepresidente de la República, puede remover al Tribunal Supremo de Justicia, puede designar al Poder Ciudadano y al Consejo Electoral. Visto así, de una manera, con la liviandad de la palabra, pudiera ser como muy fácil para la contrarrevolución. Detengámonos en algunas de las cosas que ellos han mencionado. La destitución y reasignación o nuevos nombramientos del Tribunal Supremo de Justicia. Para que eso ocurra, tiene que existir un dictamen vinculante del Poder Ciudadano. Si no existe un dictamen vinculante del Poder Ciudadano, no procede la votación en la Asamblea Nacional y por lo tanto, no es posible la destitución de ninguno de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. En lo que respecta al Poder Ciudadano, para que eso ocurra, la llamada destitución del Poder Ciudadano tiene que producirse un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. Y solo con el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia es que procedería la votación de la Asamblea Nacional. De la misma forma, la incapacidad física o mental requiere la intervención, por supuesto, de una Junta Médica si se trata de una situación física, pero en ambos casos de un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, sin el Tribunal Supremo de Justicia y sin el Poder Ciudadano está garantizada para Venezuela la gobernabilidad democrática. Un tema que eriza mucho, un tema que eriza mucho, realmente eriza. Algunos conocemos, algunas personas, y al final uno no sabe si se está amnistiando a Barrabás frente a Cristo. Pero en todo caso, sin entrar a, como bien decía el gobernador de Portuguesa, mi amigo y compañero y colega, la verdad, la verdad, cuando uno analiza en profundidad estas cosas y se tiene que desplazar a una serie de escenarios y observa, por ejemplo, el tema de la amnistía y lo que ahora vienen diciendo, que eso es inexpugnable, comencemos por, sin subjetividades, comencemos por analizarlo, pues, vamos al análisis. El indulto es una competencia privativa del presidente, así como la amnistía es una competencia privativa de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿hasta qué punto ambos casos son inexpugnables en un Estado de Derecho? El artículo 7 de la Constitución es sumamente claro que fue de esos artículos que por unanimidad se aprobaron en la Asamblea Nacional. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y órganos que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución. O sea, no existe ningún órgano del poder público que emita ningún tipo de acto que no pueda ser objeto de un control constitucional. De tal manera, mis estimados señores, que en el momento en que presenten la ley de amnistía, uno de los recursos es el de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia que además tiene la potestad cautelar de suspender ese debate. pero a eso hay que agregar que el Presidente Maduro tiene el derecho de veto. Él puede vetar cualquier ley. Ellos dicen que es una ley. La verdad que eso es un acto parlamentario sin forma de ley. Pero ellos dicen que es una ley. Bueno, bienvenida si es una ley. Entonces, el Presidente se ahorra el recurso de inconstitucionalidad y simplemente reenvía a la Sala Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de esa amnistía. De tal manera que no es verdad que vamos a tener problemas de gobernabilidad. Lo que sí es verdad es que llegó el momento de ejercer a plenitud la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Termino con el qué hacer. ¿Qué hacer? Bueno, yo a veces me sorprendo con esas preguntas. Tengo que decírselos con sinceridad. Aquí están las leyes del Poder Popular. Esto es lo primero que hay que desarrollar. Pero además aquí está el Parlamento Comunal que es una figura bellísima, extraordinaria. Pero además está el pueblo legislador. Chávez dejó varios instrumentos. Uno de ellos es el parlamentarismo de calle. El otro el pueblo legislador. Y el otro en frase de él o comuna o nada. Aquí está. Ese es el camino a seguir. Porque la revolución es constitucional. La gran admiración hacia la constitución, hacia la revolución bolivariana es que ha sido en el marco pacífico el respeto a los derechos fundamentales. y su primer acto fundamental fue convocar a una asamblea constituyente para que el pueblo decidiera qué constitución quería, cómo la quería y cuál era el rumbo y su destino. Si esto es así, entonces vayamos a las tres categorías. El pueblo legislador. el pueblo tiene iniciativa de ley en un número no menor de 20 mil electores. El pueblo tiene iniciativa referendaria. Si hay una ley salvo las tributarias que pudiera considerar negativa para sus intereses, inmediatamente puede movilizarse y reunirse para solicitar un referéndum abrogatorio de esa ley. Es decir, puede proponer leyes, puede abrogar leyes. Ellos dicen que van a una enmienda que tienen el 30% y lo tienen a una enmienda para acortar el periodo del presidente Maduro. Bueno, muy bien, bienvenido, pero eso va a referéndum, eso va a consulta popular. Es el pueblo el que lo va a decidir. Usted lo puede aprobar en la asamblea, pero usted lo que aprueba en la asamblea es la iniciativa. La aprobación o no de la enmienda es de referéndum popular. La reforma constitucional solo es aprobada mediante referéndum popular y la asamblea constituyente para modificar el Estado y para modificar la constitución solo puede serlo a través de referéndum popular. Que van a eliminar la Cante B, ¿cómo fue que dijo el señor Rosen? Que ahí solo debían estar, que hay siete mil y solo debían estar quinientos trabajadores, algo así. No recuerdo bien los números. Bueno, un despido masivo, colectivo, muy bien. Bueno, ahí están las intervenciones, de naturaleza popular, ahí está casualmente la acción referendaria, ahí está el pueblo legislador para evitar cualquier ley o cualquier acto parlamentario sin forma de ley o cualquier acto administrativo normativo de la Asamblea Nacional, porque este es un estado constitucional que se rige principalmente por esta constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Termino mis palabras queridos amigos, señalándoles que este es un desafío. Aristóbulo siempre nos ha dado, siempre, no ahora, siempre, nos ha dado lecciones morales, como buen maestro exactamente. Como un extraordinario luchador social que creo que siempre lo ha sido, gobernador, constituyente, diputado, siempre ha sido esencialmente un luchador social. Y es lo que ha querido es dar una llamada de atención. El hecho de que él ante el partido diga, pongo el cargo a la orden, lo que está diciendo es que tenemos que reorientar radicalmente el rumbo. En ningún momento, entiéndase bien, está diciendo, y yo así lo interpreto, que Aristóbulo se va, o que Aristóbulo deja, o que Aristóbulo no se queda. Hay Aristóbulo para rato y con él estamos todos nosotros. No lo interpreto de ninguna otra forma. Termino con la última consideración. Por cierto, hoy es 16. Hoy es 15. Hoy es 15. Un día entonces, como pasado mañana, transitó el libertador a la inmortalidad. y esta es una constitución profundamente bolivariana, como lo es esta revolución, como lo fue su hijo predilecto Chávez, inspirado siempre en la doctrina actualizada de Simón Bolívar. Yo sobre él, bueno, imagínense, me gusta la frase de Unamuno por sencilla y profunda. Él dijo, sin Simón Bolívar, lo mejor de la historia de la humanidad hubiera quedado incompleto. Frase de Unamuno. Pero yo lo que quiero recordar en momentos difíciles, el momento de aquella imprecación solemne de Pativilca, enredado el libertador si se iba del Perú entonces era un lío, si llegaba a Bogotá era otro problema, en Venezuela problemas de todo orden, una crisis económica gravísima, bueno, imagínense ustedes, pues, inmediatamente después de Ayacucho, cómo pudo haber quedado las arcas de todas y cada una de las nacientes repúblicas. Además, enfermo. Y alguien lo encuentra doblado, tosiendo quejumbrosamente y le dice su excelencia y que piensa hacer usted ahora y nace la imprecación solemne con la que debemos acostarnos y despertarnos si de verdad creemos en la revolución bolivariana que es cuando él le dice triunfar, triunfar, triunfar. que no olvidemos nunca, que no olvidemos nunca que este es un desafío espléndido, este es un desafío extraordinario. No hemos ido todavía a la confrontación. Rondón no ha entrado en el campo de batalla. Quieren confrontación la tendrán en el marco de la constitución y de los valores de la revolución. Hoy en el cumpleaños de la tercera constitución de más larga duración en la historia constitucional de Venezuela de las llamadas 27 constituciones creo que son más, son como 30 pero el consenso de los constitucionalistas dice 27 olvidan la de Cádiz olvidan la de 1821 y el estatuto constitucional que ordenó el libertador una vez caída la primera república. pero independientemente de eso lo que sí es cierto es que aquí están los valores del pueblo aquí está el rostro del pueblo aquí está la esperanza del pueblo y a nosotros no nos corresponde no nos está dado de ninguna manera traicionar esa esperanza. Muchísimas gracias. Palabras de Ciudadano Tarek William Saab defensa